Este es el trasvase del río San José, una obra realizada en tiempo récord para contrarrestar la crisis hídrica que padeció la zona metropolitana de Uruguay. Desde Sangoban Canalización, en Brasil, asumimos el desafío de proporcionar los materiales para la ejecución del proyecto hidráulico más importante del año y lo cumplimos en tiempo, con calidad máxima. El proyecto inicial requirió de 20 kilómetros de tubería de hierro dúctil. La fabricación, transporte e importación de los materiales se desarrollaron en 8 semanas de trabajo de forma continua. Con un seguimiento detallado de la producción, despacho y logística, se aseguró la salida del material en tiempo y forma. Esto se logró gracias a la experiencia del equipo Sangoban Canalización, que se comprometió con el desafío asumido. Asumir responsabilidades y sumar esfuerzos es característico de Sangoban. En este caso, la cooperación con el gobierno uruguayo, OSE y los contratistas, que permitieron desarrollar operaciones en tiempo y forma. Desde nuestra planta en Río de Janeiro, se puso en marcha un operativo de 370 camiones que transportaron la totalidad de materiales necesarios y permitió que se cumpliera con el cronograma establecido. En Sangoban Canalización, tenemos un compromiso humanitario con nuestros clientes. Nuestro propósito es hacer el mundo un mejor hogar y asumimos todo tipo de desafío para hacerlo.